Música Hola mis chulas, bienvenidas a mi canal, su canal de ustedes también, gracias por darle play a este video Bueno, el día de hoy vengo con una colaboración que se llama Brilla la Navidad colaboración Esta colaboración la hizo Adriana Ah, muchísimas gracias chula por dejarme participar Voy a estar poniendo los links de todas las chicas aquí abajito para que puedan ver su maquillaje o lo que ellas van a hacer para esta colaboración Espero que les guste y un besito para cada una de ustedes, chao Vamos a poner la base, yo utilicé esta de NYX, como siempre yo utilizo esta Y vamos a estar poniéndolo aquí en todo el párpado del ojo Lo vamos a estar haciendo de esta manera, si miro para arriba es porque tengo mi espejo chicas Espero que se les haga fácil este video Es muy fácil de hacer chicas Vamos a estar utilizando la paleta de Kat Von D En esta ocasión yo tengo esta Y vamos a estar utilizando, si la tienen ustedes voy a utilizar este color El negro, el negro y también los colores piel, uno de los dos Y luego este también Entonces vamos a empezar Primero voy a empezar con el color de piel Vamos a empezar así Y voy a tomar mi brochita para difuminar chicas En esta ocasión voy a utilizar esta brochita que tengo aquí Y vamos a utilizar, como les dije, el color, color anaranjadito que viene siendo Este de aquí Este es el que vamos a estar utilizando Bueno, vamos a tomar un poquito con una brocha para difuminar Y lo voy a estar poniendo en lo que viene siendo esta parte de aquí En todo alrededor del ojo Que casi no se nota aquí, verdad Pero como quiera lo vamos a poner De esta manera Este es un look muy bonito Muy sexy para la navidad A mi me encantó, se me hizo muy bonito Y es muy fácil de hacer chicas So, no es necesario tener la paleta que yo tengo Pueden usar los colores similares al que yo estoy utilizando Y bueno, ahora vamos a tomar un poquito más Bueno, y vamos a seguir Para que no se haga tan largo el video So, vamos a poner un poquito más de rojo Y lo vamos a estar poniendo aquí Y lo vamos a meter un tantito para adentro De esta manera Ahora vamos a tomar otra brocha como estas Y voy a estar utilizando Un color como del hueso de la ceja Puede ser este Esto lo vamos a hacer Y lo vamos a estar aplicando en el hueso de la ceja De esta manera De esta manera Un poquito más Así chicas Ahora también lo que hice fue que use la misma brocha Esta misma brocha La utilicé para poner negro En esta parte de aquí Ok Bueno Este es el negro que yo utilicé Viene siendo este de aquí arribita Este es el que vamos a estar utilizando Y lo vamos a estar poniendo aquí En esta partecita de aquí De esta manera De esta manera Y lo vamos a difuminar Bien difuminado Y lo vamos a meter hacia adentro Y lo vamos a traer un tantito Hasta arriba Un poquito más para arriba Y quede igual que este Vamos a agarrar un poquito más Y lo vamos a poner aquí Omega chicas Con esta paleta Que yo tengo Con tantito producto Es bastante Bastante Bueno Y seguimos difuminando De la misma manera Como les acabo de enseñar De esta manera Y lo vamos subiendo Más para arriba Como está el de este lado Más para arriba De esta manera chicas Por si quieren cambiar de brocha Para que se difumine bien Esta es una de Elf Chiquita Hay que limpiarla bien Y vamos a seguir con lo mismo De esta manera chicas Ahora También otra cosa que hice Fue que tomé Un poquito de El mismo color anaranjadito Que tenía De este que está aquí Vamos a tomar Y voy a ponerlo En esta parte de aquí Como está Aquí Vamos a tomar Aquí Y lo vamos a poner aquí De esta manera Voy a utilizar otro brocha Porque estos tienen negro Ya me manché un poquitito De esta manera Y lo vamos a poner De aquí Ahora lo que yo tomé Chicas Fue Este color oro Que está aquí Este fue el que yo utilicé Con la misma brochita Que les acabo de enseñar Vamos a tomarlo Hay que limpiarlo Bien 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 Para que no tenga El color rojito Y vamos a tomar Con una brocha Como esta Yo estoy utilizando Una como esta planita Vamos a ponerlo En esta parte de aquí Hasta arriba ¿Qué ves? Pero bueno Y vamos a tomar El de este Lip gloss Con una brochita Como esta Y vamos a ponerlo En todo el color Doradito Ahí es donde vamos a pegar El glitter Que tengo Aquí So Bueno En esta ocasión Voy a estar utilizando De tres glitters Voy a utilizar Este de A Mac Voy a utilizar Este de NYX Y voy a utilizar Este que es De Cialis Beauty Supply So los tres Los voy a estar Combinando juntos En un frasquito Y me los voy a estar Aplicando Bueno Ya los junté Todos Y los puse Aquí en mi mano Vamos a estar Aplicándolo Con la misma brochita Que pusimos El gloss Vamos a tomarla Y lo vamos a estar Poniendo En esta parte De aquí De esta De esta manera A como ustedes Les guste Si quieren Bastante Poquito Como ustedes Quieran Chulas No es necesario Hacerlo Como yo Lo hago Si a ustedes Les gusta Un tantito Pónganse tantito Si les gusta Mucho Pues pónganse Un poquito Más So ya Haga quedado Así De tal manera Ahora vamos A estar Tomando Otra vez Nuestra brochita Para difuminar Y vamos a difuminar Un poquito Más Negro Casi Nada Del mismo Negro Porque Tiro bastante Lo vamos a estar Metiendo Un poquito Para adentro Para adentro Ahora Nada más Ponemos Nuestro alineado Y Regreso Bueno Bueno Mis chulas Yo ya me puse Mi pestaña Ahora lo que voy a hacer Es que voy a tomar Mi next Y voy a Poner un poquito De Blush Y Contarnear Un poquitito Vamos a poner Así Hay que limpiar Bien 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 La zona Y Voy a utilizar Este blush Y esta brocha Esta brochita Y un blush Que es el L.A. Colors So Vamos a ir a tomar Un tantito Y lo voy a estar poniendo Aquí De esta manera Y esto es todo Chicas Y para los labios Les comento Que yo utilicé Estos dos Utilicé Este que Viene siendo De NYC Y es un color Como este Dejen Les hago La swap Como color Nude Y también Utilicé Este que Este es Mate Son muy populares Estos Y este es un color Bonito Es el que yo traigo Ahorita puesto Me encantó Este color Y si lo quieren Comprar Este es El número 18 Bueno pues Eso es todo Espero que les haya gustado Este video De mi look Así es como me quedo Y muchísimas gracias Chula Por dejarme participar Y las invito A que ven Los colaborativos De todas las chicas Que hicieron esta collab Sus videos Les van a quedar Chulos 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 Así que Gracias Y hasta la próxima Chao